No Aquí tenemos el paquete Y se va directamente a Avila Chao, chao Yo creo que este vídeo Cuando lo vea ahí Ya sabrá llegar el paquete a su persona Porque Este vídeo es para el miércoles Y yo el paquete lo estoy entregando hoy viernes Seguramente el lunes Para el martes o miércoles ya lo tengas Si no, no creo que ella justamente vea el vídeo el miércoles Así que nada Que le mando ese paquete para mi Mari Que hoy de repente me da mil avenas Y he dicho Pues hoy es un buen momento para celebrar la amistad Para dar las gracias a esa amistad que siempre están Y pues nada Pues ahí va un paquetito No lo he podido enseñar Porque es que mi prima me la ha dado ya envuelto y todo Pero bueno, os pondré una fotito Y le diré a Mari que me mande una fotito a mi prima que tiene foto y vídeo Yo lo pondré por aquí Le he mandado también una cartita hecha en forma de corazón Bueno, en fin Todo muy cursi, pero yo es que soy así ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, me voy a dar mil vueltas Porque me voy a ir a por el paquete Y no me la había cerrado para que yo me tirara la carta Tengo que comprar fiso Imprimir la etiqueta Y la mostré aquí al súper A uno de los súper donde recogen paquetes ¡Buenos días! ¡Madre mía! Es que claro Con las defensas bajas no voy a tener yo El ojo malo Bueno, va mejor, ¿eh? Va a mejor Nada, nos hemos levantado Súper pronto, ¿vale? Son las ocho y Media Pero es que vamos a otra fiesta Pero hoy ya es para casi como que todo el día Porque es fiesta Es desayuno Es fiesta de River Music Es fiesta del agua Es decir, es que vamos Casi que por todo el día Así que Voy a prepararme Lavado de cara Y nos vamos Bueno, nada Ya estamos ready ready Aquí de deportistas Y nos vamos Que bueno No hemos desayunado y nada Porque se supone que el desayuno es allí A la pie Así que allá vamos Quiero pegar esto Lo que pasa es que no quiero que se me vea el pelo ahí Demasiado Demasiado sucio He puesto A cargar también mi pulsera De estudio Porque siempre la voy cargando No vaya a ser Ala Que vaya a ser Es que aquí no me lo puedo hacer Tengo que hacer en el espejo Ahora sí Me he pegado los Uy Qué brillo Me he pegado los pelitis Ahora lo puedo guardar en tu sitio ¿Cómo? Se puede guardar el qué? Lo he pegado ¿Ya lo he guardado? Lo puedo ver Pues nada Ya que habíamos salido Hemos tenido que ver Es porque se me había olvidado el reloj Una vez que lo pongo a cargar Se me ha olvidado Ahora sí vámonos Bueno Por si no era suficiente Que yo me hubiera dejado el reloj Casi llegando al sitio Mi niño que acota Así que aquí estamos Hemos parado en mitad de un campo Por Dios Niña hace cacosa Porque no hemos cogido el bate Claro Ya no estamos acostumbrados A llevar bate Y como no había desayunado ni no Pues hemos dicho ¿Para qué vamos a coger bate? ¿Para qué? Pues para esto En fin A ver si hace caca Ya estamos aquí Hemos llegado Date quieto Vamos Bueno hemos llegado Y mirad Ahí una tironina Tienes que tirarlo fuerte Que no, no va Niña Quítate de atrás Cuidado Niña Quítate de ahí Espera, espera Papi Espérate Hola Levanta las piernas Ay La gorra ¿Tú quieres Niña? No te quiero ir diciendo más Hostia ¿Vale? Mira Un duende Está chido No te quiero ir más diciendo Hostia No apriete Venga niña Claro Es que para qué lo pides Es que para qué lo pides De naranja Si a ti no te gusta De naranja No te quiero ir más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toma, 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 toma. 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 Toma, toma. Deja la nena Bueno, no he podido grabar nada Pero estamos chorreando Porque no han puesto chorreando Han empezado a mí tirándome un cubo Y luego ya David ha venido, ha guardado el móvil Le ha guardado todo y ha visto que me quiero mojar también Así que estamos todos chorreando ¿Por qué estamos? ¿El qué? No sé cómo abrir la ventana Dígame, caballero La farmacia no venía, ¿no? No Danía, al cajero veníamos Gracias No sé, qué quería el hombre saber si vamos a la farmacia En fin Bueno, que por qué estamos en el coche todos chorreando Los niños sin cambiar Porque hay paella Y es para donarla y tal Y hay que pagar y nos vamos a dar con tarjeta Nosotros nos vamos con tarjeta Entonces hemos venido al vuelo de al lado a sacar dinero Que ahora cuando llegamos No tendremos aparcamientos Porque eso estaba rotado Pues seguramente ¿Qué? No da igual Pues también Este hombre es que venía detrás nuestro Y algo le estaba diciendo a David Y ha empezado así Yo pensaba que me iba a dar regañado Bueno, no me había aparezcado aquí Me ha preguntado que si va a la farmacia En fin, que todavía está sacando dinero A ver si no tarda mucho Y nos vamos de nuevo a disfrutar a la Witi Hay feta de puma Paella Así que a ver que la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No tenía más remedio. Quizá tenía que haber cortado la tela. Pero es que estaba... Tenía que haber cortado el trozo de tela. Pero si lo cortaba, me quedaba sin tela. No podía. Así que bueno, ya está. Nosotros... Bueno, están duchando solo niños. Yo me voy a duchar también. Babi también. Y llevo unos días con un dolor. En el lado... Yo creo que es los gases. Mira, Miquel. Y... Me voy al paquete. Y mañana sí que sí se va por correo. A casa de mi Mari. Y... Eso tengo mucho dolor. No sé si dejaré de tomar gas. A ver si se me quita el sedona. No sé nada. Voy a quitar la pulserita. Y me voy a la ducha. Me voy a lavar el pelo. ¿Por qué? Porque lo voy a aguantar. Para llevármelo limpio. Y a donde nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿De dónde? ¿De dónde estaremos cuando estoy viendo este video? Ahora lo cuento. Nada. A mí la visera me hizo en la cabeza que Alex le cierra las puertas del patio. Hostia, está cerrada. ¿Has visto? Van dos veces. Pues alguien no te quiere. Porque... Para que veas. Vamos a ver. La puerta está aquí. ¿Vale? La puerta está encajada. Para que esto salga. Tiene que hacer así. Esto y esto. Y estaba así. Y estaba así. No, tanto no estaba. Estaba así. Ya, pero a ver. Que aquí hay un tirón. Que tienes que hacer uno, dos y tres. Para que se encaje. Que lo he dicho. Y no me estás creyendo. Te están diciendo que... No, no. A mí no me están diciendo nada. Si te están encerrando a ti, te están diciendo algo a ti. Evidentemente no va a ser a mí. A ver, déjala así. A ver si se cerrará con el aire. Sí, sí. Se va a cerrar. No, pero tanto como para encajarse. Sí, pero la cortina estaba para arriba. Sube la cortina. Hace mucho aire. ¿Y la deje para arriba? Sí. Un momento. A ver si se cierra la puerta. Sí, porque ya está... Mira. Mira que rápido se cierra. Sí. Pero ahora, ¿verdad? ¿Ves? Como no te la cierra nadie. La cierra al aire. Se ha encajado y todo. Vale, vale. Qué fruto. Ya estás tranquilo, ¿no? Sí. ¿La cierro o la dejo abierta? Deja la abierta. Si quieres, venga. Sí, pero ¿qué le vas a poner? Pues un trapo. Este mismo lo pica ahí. Es que, como es la segunda vez que le hicieron la puerta, se lo sale. Pero esto, papi, te he dicho aquí. Si no, no se cierra. Pero es que se han volado el trapo y lo tengo que recoger. Pues si cierras todo, no se va a secar nada. Papi, lo mejor ponen en el suelo. O esto, mira. Ah, pues también. Porque esto es... Bueno, papi, ¿lo decimos ya? No, todavía no. Este vídeo es el Super Viernes. ¿Dónde estaremos cuando nos estén viendo en este vídeo? ¿Dónde estaremos? No, no sé. ¿Venga ya? Una, dos, y tres. ¡En Tarragona! Una, dos, y tres. ¡En Barcelona! ¡En Tarcelona! A ver, el Tarragona, ¿no? He dicho en Tarragona. ¡Estaremos en Tarragona! Así que, bueno. Nada, no hemos dicho nada. Voy a explicar un poco el por qué no hemos dicho nada de que íbamos a Tarragona, de que íbamos a ningún lado. Nosotros llegamos el jueves. O sea, cuando veáis este vídeo, mi padre ya sabe que estamos ahí. Resulta, me voy a ir al comedor para contarlo porque aquí hace un ejercicio muy bueno, pero que lo voy a contar aquí en el comedor. Bueno, os explico un poquito por qué no hemos contado nada. Resulta que, bueno, nosotros no teníamos intención de ir de vacaciones a ningún lado. Yo, como yo no estoy trabajando, vamos, no hay trabajo como patán y pues decíamos, no vamos a ir este año ninguna de vacaciones. Mi prioridad es buscar trabajo, etcétera, etcétera. En fin, que así hablando con mi abuela y tal, le decía, ¿por qué no va a Barcelona? ¿Qué tal y cual? ¿Qué tal y cual? Y yo... Estuve mirando trenes, estuve mirando un montón de cosas y los trenes, el tren nos salía 450 euros. ¿Qué pasa? Que yo no me atrevo a ir con el coche. Bueno, no me atrevo, ya estaría allí, así que me habría atrevido. Porque son muchas horas con los dos niños, carretera, en fin, que yo no me atrevía. Pero no sé por qué, pues de repente decidí cambiar de opinión, dejar mi miedo y decir, mira, pues a ver, yendo despacito con cuidado y tal, me amó el GPS, llevando comida, llevando bebida, tal. Así que bueno, pues decidimos ir. ¿Qué pasa? Que luego mi padre, os voy a contar así un poquito y ahora os pondré algunos clics que no he podido poner hasta ahora, de las veces que he tenido la necesidad de contároslo y no he podido. O quería decir algo y decía, uf, he metido la pata, tenía que cortarlo, en fin, que tengo varios clics. Bueno, la cosa es que un día, hablando con mi padre, me dice, ¿cuándo vais a venir a Barcelona? Porque he soñado que venís. Y yo me quedé un poco como una de dos. O se lo está inventando, a modo de, no se lo está inventando, sino a modo de decir, pues como de broma, ¿no? Que he soñado que venís, ¿cuándo venís? Para decirme que vayamos, de alguna forma. O, ¿de verdad lo ha soñado? Y esto lo tengo que hablar yo con él. Y vamos a ir a Barcelona. La verdad es que yo ese día entré en furia, llamé a mi abuela, le pregunté a la encarnita, llame a todo el mundo, a ver quién le había dicho a mi madre que nosotros íbamos a ir. Porque me habían jodido la sorpresa. Resulta que nadie se le había dicho nada, nada. Ahora lo veréis en el vlog, en los vídeos que voy a poner a continuación. Entonces, pues como que, como él ya contó en otro vídeo y tal, de su conversión y tal, todo lo relacionado con los sueños. Porque ahora a mí me dejó un poco como, ¡buah! Total, que, pues nada, que él me ha estado diciendo que vengáis, que vengáis, que vengáis. Y, pues, le dije que no, pero íbamos ahí. Lo que pasa es que yo no lo podía decir por aquí porque él veía los vídeos. Luego me salió justo lo de la entrevista del ayuntamiento y yo decía, madre mía, como la entrevista sea en agosto, tú verás. Pero es verdad que el ayuntamiento no fue un señor de todo eso en agosto, como que la mayoría está de vacaciones. Bueno, entonces yo le he dicho a mi padre que no puedo ir porque vaya que me llamen del ayuntamiento y tal. Yo sé perfectamente que en agosto no me van a llamar, así que por eso me voy, me voy tranquila. Y nada, así que bueno, que ya estaremos allí. Que cositas que te voy a contaros. Por eso estoy dosificando los vídeos, por eso habréis visto el miércoles un vídeo muy cortito y tal. Porque si metí al de hoy como que ya se me hacía muy largo. Y nada más que yo quería ya contarlo el viernes para que mi padre nos enterara de que íbamos. Así que bueno, he intentado y dosificar los vídeos para que tengáis esta semana, lunes, miércoles y viernes. Pero la semana que viene no vais a tener. Porque no tengo cómo editar. Nada, es decir, yo tenía un portátil pero lo vendimos. En el móvil he intentado meter el proyecto pero no me funciona bien el programa y eso que tengo el mismo y que es de pago. Entonces pues voy a tener esa semanita de descanso y vosotros también. Vamos a estar muy activos por Instagram y todas esas cosas. Pero que no vais a tener esa semana vídeo. Así que bueno, para que lo sepáis, para que sepáis el motivo. Yo por eso quería subir este vídeo en viernes. Para que ya lo supierais todo, quedaréis tranquilos. Para que no os preocupéis las personas que no tenéis redes sociales de qué está pasando, por qué no subéis esta tía vídeo. Así que bueno, pues ya está. Que ahora mismo estamos a domingo, mañana es lunes 28. Pensamos mucho en tal como salir. En principio vamos a salir a las 7 de la mañana. Luego pensamos en otro principio, cuando volvimos de Almería, mi tío nos dijo que era mejor que nos fuéramos por la noche. Las 10 o 11 de la noche para no encontrar a nadie en la carretera. Lo que pasa es que yo hablando con la encarnita, que es la única que sabe que vamos, me dijo que mi padre ese día no iba a estar hasta las 11 de la mañana. Claro, que hacíamos nosotros a las 7 de la mañana allí. Hasta que hemos decidido salir sobre las 4 de la mañana o así. Así que, pues nada, pues eso, que si Dios quiere estaremos ya allí. Que este será el último vídeo que veréis, que ya empiezan nuestras vacaciones, bueno, mis vacaciones en cuanto a vídeos. La que hacer es decir así, porque seguiremos grabándolo todo y cuando vuelva tendré el doble de trabajo. Pero bueno, lo importante es lo importante. Y ya está, que tenía muchas ganas de contarlo y de soltarlo, que os voy a dejar unos clics de la pila de veces que he metido la pata y el niño que he cortado el vídeo. Y os cuento el mensaje de mi padre y toda la pesca. Y ya después nos vemos, para ya despedirnos. Bueno, también tengo que decir que al final decidimos ir, porque bueno, pensamos, al final gasto en sí en la gasolina. Mi abuela me dijo que me iba a dar algo para la gasolina y para tal. Y al final, pues nada más que pagamos la comida, que al final es lo que nos gastamos aquí. Es decir, en comprar día a día lo que nos vayamos a comer y tal. Así que bueno, al final decidimos ir por eso. Bueno, a ver. Estamos a 28 de junio a las 17.56. Y hago este vídeo para tenerlo para un futuro, porque os cuento un poco y os pongo un contexto. Seguramente este vídeo lo meta en un blog de cuando vayamos a hacer lo que vamos a hacer. Resulta que nosotros en Peritiba no vamos a ir a vacaciones a ningún sitio. Pero David me dijo, ¿por qué no nos vamos a Barcelona a ver a tu padre? Que allí tenemos piscina, tenemos playa, en fin. Y nos vamos en coche. Los niños ya son más grandes y aguantaremos, estamos los dos para cambiarnos. Total. Que yo en un principio me negaba y decía que no, que no, que no, que no. Pero al final David me convenció. Bueno, entonces yo hablé con la pareja de mi padre porque queremos que sea totalmente una sorpresa. Es decir, que yo llegue y le toque el timbre y él no se lo espere para nada. Entonces hablé con la pareja de mi padre hace dos o tres días y le comenté que íbamos a ir tal y cual que quería que fuera una sorpresa y tal. Pues bien, ahora mismo me escribe mi padre para preguntarme qué tal tengo la muela y me dice que ha soñado que vamos a ir a Barcelona. Que cuándo vamos a ir, que la piscina ya está abierta. Claro, en un principio que he pensado, digo, pues ya está, se la ha dicho a la pareja. Otra opción que tengo es mi abuela, que ahora hablaré con mi abuela y le voy a decir que no diga que vamos, por Dios, que nadie sabe que vamos. Entonces, claro, lo primero que he pensado es, pues la pareja de mi padre se lo ha dicho, pero le he preguntado y ella me ha dicho que no, que no le ha dicho nada. Entonces, una vez, si mi abuela tampoco le ha dicho nada, mi padre tiene sueños premonitorios. Déjale, como él lo dijo en su momento, voy a preguntarle a mi abuela para salir de dudas, ¿vale? De todas formas, voy a preguntarle a mi abuela, pero yo dudo que mi abuela haya hablado en estos días con mi padre. Voy a hablar y os confirmo. Vale, pues nada, mi abuela dice que no, que cuando ha hablado con él ha sido un día atrás que todavía no sabíamos ni que íbamos a Barcelona. Así que, por ahora, ahora, 28 de junio, nadie supuestamente le ha dicho nada. Así que, ha tenido un sueño premonitorio del futuro, a día de hoy. Es que lo de mi padre viene de lejos porque no solo jugamos un numerillo de la lotería los jueves, que es justamente un número que él soñó que tocaba. No sabemos cuándo tocará, si dentro de 20 años o cuándo, pero jugamos ese número. Entonces, como que, esto de los sueños ya viene de lejos, aparte de otras cosas que él ya contó, que soñó y que tal. Entonces, pues, claro, ya no sé, yo dudo que su pareja le haya dicho nada sabiendo que era una sorpresa. Además, mi padre me ha hablado de tren, cuando nosotros no vamos en tren, vamos en coche. Así que, no sé si es que le ha dicho así a modo de, guasa, lo he soñado, para ver si vení y cuela, o que esto lo tendremos que hablar cuando lleguemos allí. A ver en qué resuelve todo esto. Nos vemos en agosto. Bueno, mientras nos calentamos la comida, os quiero contar que me está costando un montón, pero un montón no contaros estos días que se va a dar este viaje. Un montón, un montón, pero claro, mi padre ve los vídeos y no puedo contarlos. Incluso tengo una cosa preparada para el día que nos vamos, para que no sospeche absolutamente nada. Así que, no me queda de otra que callarme, pero no os podéis imaginar lo que me está costando no contaros las cosas, no os decís, por ejemplo, que esto no lo puedo entregar el día 1, aunque debería, porque estaremos ya allí, que lo tengo que entregar un día antes. Bueno, en fin, tengo muchas ganas de este viaje, aunque a ver qué tal será. Estoy guardando aquí las cuatro cosas que hemos comprado, que tampoco queremos comprar mucho. Bueno, no puedo decir eso, Lidia. No puedes decir eso, Lidia. Me voy a meter la papa. Hemos dado la vuelta a la cita de Nia, porque no lo puedo decir. Lidia, no lo puedes decir. Ay, Dios mío. Todo el día me sale que me voy y no sé ya qué hacer. En fin. Bueno, pues nada, voy a cerrar ya aquí este vlog, que al final se ha hecho un vlog larguito. Yo creo que os he compensado, entre las sorpresas y todos los clitas, que se me salía todo el rato que no íbamos. Os he compensado con el mini vlog del miércoles. Así que voy a cerrar ya aquí este vlog, que bueno, como nada, ya sabéis que estamos ya en Barcelona, o en Tarragona, el lunes sí tendréis vídeo, porque estoy grabando hoy, que es 29, lunes, entonces seguramente tendréis vlog para el lunes. Y si graban un poquito, me da tiempo a dejarlo, incluso tendréis vlog el miércoles. Así que al final, la espera no se pase tan dura. Espero que me correspondáis, veáis todos los vídeos, comenteis, le deis me gusta y seáis buenos, por todo el esfuerzo que estoy haciendo, por no teneros muchos días sin vlog. Así que bueno, pues nada, que esperamos que haya gustado mucho este vlog, que si os ha gustado, dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí's Canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!